Bueno, continuamos con la grabación. Hoy es 10 de junio del 2010. Y pues están paradas ya un tramo, dos tramos, tres tramos, cuatro tramos y cinco tramos. O sea que van 5 por 3, 15 metros. Falta este que sería 17, no 18 y 21 con este. Y allá está el copete. Entonces los videos pues han sido, han sido poco a poco por el 15-1 Gold Egg Ray November. Nomás que como cayeron rayos, pues ya se tuvo que bajar. Yo creo que hoy no vamos a continuar porque ahí viene el agua, como lo ven allá. Es la casa de X en 1, Gold Egg Ray, Oscar de Jorge y la torre casi terminada. Y ya las retenidas, pues ya lo más pesado ya está porque ahí están las primeras retenidas. Las segundas retenidas y las terceras retenidas. Ya hasta arriba no va a llevar otros retenidos. Creo que sí, a ver, déjenme preguntar. Allá abajo está la comida de celebración que hizo Jorge. Ahorita bajamos. Oye, Meño. Ahorita abajo, ya no hay, ya no vas a poner más retenidas. Ya nomás los dos. Ah, falta otra retenida. Ok, ahorita abajo. No, entonces sí, falta... Van a ser cuatro juegos de retenidas. Uno, dos, tres. Y en la punta, que faltan, como lo dije, estos dos tramos. ¿Sí? Yo soy X en 1, Gcupé, Ricardo. Contento por estar aquí celebrando la torre de X en 1, Gold Egg Ray, Oscar. Del buen Jorge. Y pues estamos muy contentos aquí en Jurecuaro. Van a ver unas torres que están allá enfrente. Aquellas torres las instaló el buen Meño, X en 1, Gold Egg Ray, November. Bueno, esta es la... Esa catedral que se ve ahí es la catedral de Jurecuaro. Es la mera catedral de Jurecuaro, el centro de Jurecuaro. Y todo alrededor, si ven, hay mucha montaña. No me acuerdo cómo me dijo que se llamaba esa montaña que está allá enfrente. Ya ven que en Michoacán parece trabalenguas los nombres. Bueno, dejen agarrar mi radio. Vamos a ir a la parte de abajo donde está la pachanga. Pues se puede decir que la celebración, ¿no? La celebración que, pues, bien ganada tienen. El buen, este... Allá abajo están todos. El buen Meño y... Y el buen Jorge se lo merecen. El esfuerzo se ve muy fácil. Allá están las retenidas, nuevecitas, se ve allá. Esa es la primera retenida. Acá está la segunda retenida. Y vamos a checar la tercera retenida. Antes de bajarme. Ahí está la tercera retenida. ¿Verdad? Ahí está el agacito. Y ahí está la retenida. Qué buen trabajo del Jorge, de este Meño. Y voy a andar con él para muchas, muchas instalaciones. ¡Gustavo! ¡Estoy grabando! ¡Ahí está el chief! Aquí no le vamos a dar reconocimiento. Ni al anfitrión, ni al que instaló la torre, sino al chief. ¿Cómo se llama, chief? Juan García. Ya está contratado, amigo, eh. Infaltable para cuando vayan a instalar una torre que vaya al chief. Y Gustavo también, en la mañana, en los taquitos bien ricos. Ahorita abajo, de todos modos. ¡Ah, órale! Bueno, ese era el chief. ¿Por qué rico hizo la comida? Bueno, pues vamos abajo. Vamos abajo para grabar la pachanga. Se acabó la música porque, pues, se me acabó la memoria. La memoria de Rom. Vamos a ver la otra retenida. De... ¡Ay Dios! A ver si no nos caemos. No creo. Bueno, ustedes vayan viendo allá la torre, mientras yo me voy bajando. Antes no había nada, y ahora sí ya... Ok, esto era lo dificilito. Vamos a ver la otra retenida. ¿Cómo quedó? Ahí está. Ahí está la retenida. Para que vean cómo se pone una retenida. Después nos lo va a explicar muy bien el menio. ¡Rafa! Él es X1 Delta... X1 Hotel Delta Silófono y Jacobo, jubilado de Telmex. Ahorita bajamos allá, allá, para terminar de grabar. Bueno. Vamos a bajar. Ahí está la pachanga, donde están celebrando. Donde están celebrando la instalación de la torre, porque es una fiesta para los radioaficionados. ¿Sí? Es una fiesta. Aquí para que vean. Está bien protegido. Para el bebé. Ahora sí se está grabando. ¿Alguien no me va a demandar si lo grabo? No. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Tiene que haber demanda? Pues a ver, platícale aquí, Meño. Me asustó Meño hace ratito. A ver, a ver, Meño. Nomás di primero quién eres, porque... No lo voy a subir al internet, es todo. Eso es. Eso sí lo va a subir. ¿Le mandó? Lo voy a subir esto. Chico, por eso le estoy diciendo que se ponga bien listo. Joven, dígame rápido, ¿quién es? Porque... Yo me llamo Meño, yo soy el X-1, Golf, Silófono Noviembre. ¿Usted instaló esa torre que está allá? Yo ando instalando esa torrecita, chico, mal que no me falta otro pedacito, pero ya no le dará. Ya le dará cuando... Llevo normal, se quedó medio americobano. Mira lo que hace ese maldito brindis. Oye, si tomar eso es dejar bien a toda la torre, a ver, échame un litro para tomármelo. No, quedó muy bien instalada. Ingeniero, pues lo voy a tener que preguntar otra vez quién es usted. Nomás una rápida, porque quedan ocho minutos. Un resumen. Yo me llamo Javier Martínez Lua. ¿Cómo están? Hasta ahorita un semetrista. Ok. Hasta ahorita que yo sepa aporto la unidad 04 de Estrellas del Norte. Órale. ¿Es esa que está allá? Bueno, de hecho, ellos andan en bajas. Ah, vale. A 26705. Pero vamos, vamos por las letras para echarle ganas. Te esperamos, Gus. Si ustedes nos lo permiten y me dan la oportunidad, vamos a echarle ganas. Con mucho gusto, Gus. A ver, déjame nomás ver. Allá viene XC1 Gol Eiffel en november, que es el de la casa. George, ¿qué hicimos aquí? Una buena botana. Rápido, porque queda un minuto, nada más. Estamos instalando la torre. Instalando, estamos ahorita en el intermedio, echándonos un taquito para... ¿Quién eres tú? XC1 Gol Eiffel y Oscar para servirles. Queda medio minuto, joven. Víctor Manuel, Ayala, Godínez, este... Próximo radioaficionado. Así es, aspirante a radioaficionado. Para acoplarnos a las filas de los... radioaficionados. De sus amigos de los radioaficionados. Joven, usted, quedan 15 segundos. Mario Munguía García. Bien chambeador, Ahí lo van a ver en todos los videos trabajando. Creo que usted ya no tiene mucha presentación porque ya lo conocieron allá trabajando. Ah, gracias. Discúlpenme porque se acaba esto. Pásele, pásele. ¿Quién es, joven? Quedan 10 segundos. XC1, hotel de este silófono, Rafael. Bien chambeador. Él pasó las torres para arriba. Como se puede ver. Bueno, discúlpenme. ¿Usted, joven, rápido? Pues, Jacobo Jesús, amigo de ustedes, conociendo el trabajo y nada más que conocernos. Ok. Gracias. Jairo, asómate. Rápido, él es Jairo. Bueno, termina la grabación.